Navarra, ahora es el turno de nuestro jodero total. Él canta, toca, que es un primor, también baila. Pero es que canta J. Anagonesa. Y el año pasado se fue para Navarra, se presentó un concurso, la primera vez que se presentaba un concurso de J. Navarra, y quedó el primero. Imagínate, de fuera, y los navarros decían, pero bueno, ¿de dónde han salido? Porque el primero se lo llevó él y el segundo se lo llevó José Manuel. Entonces, imaginaros, él es el primer premio del certamen Ramón Nonato de Pitillas, y nos va a cantar una J. Navarra. Recibamos con un fuerte aplauso a Carlos Martín. Gracias. Tengo plazada una flor En los montes de Navarra Tengo plazada una flor En los montes de Navarra Si el aire la va a morir Desde aquí siento el dolor Desde aquí siento el dolor Desde aquí siento el dolor En los montes de Navarra ¡Alarra! ¡Gracias de muerte! Un aplauso para Carlos Martín.